¿Has encendido? Perdona, Inal, ¿has encendido? No, que igual no sé si está encendido. Vale, pues lo que te decía Enric, ayer no te pudimos ver en entrenamiento. ¿Cómo estás? Me imagino que esa gripe ya ha superado. Sí, ya ha superado, pues nada, cosas que nos pasan a todos, pero bueno, ya está. Hoy entrenando ya bien para acabar la semana y luego para el parón y luego seguir trabajando. Bueno, ¿y qué sensaciones te dejó tu debut esta temporada en Ipuru? Bueno, la verdad que yo estoy contento con el trabajo que estoy haciendo y bueno, pues ahí se ve que todo el equipo está trabajando bien y sobre todo pues que otra vez le la portería a cero y para un defensa eso es muy importante. Fue tu primer partido, venías sin rodaje, la temporada pasada tampoco es que jugaras demasiado. No sé las sensaciones que tuviste en el campo, si fueron buenas de normalidad. Sí, sí, yo sobre todo pues yo creo que Cuco lo que transmite es que todos los jugadores podemos aportar algo en la plantilla y yo creo que así fue que hizo rotaciones y el equipo respondió tal y como él quería. ¿Tú sientes que tienes la confianza de Cuco? Al final firmaste esa renovación pues en el último momento, supongo que también por deseos presos del entrenador. ¿No se notas que cuentas con esa confianza? Sí, sí, yo sí que noto, he hablado con él y sí que noto que tengo la confianza de Cuco pero es obvio que está Valenciaga también y bueno que es trabajar y que luego yo esté lo mejor posible para que él pueda contar conmigo como por ejemplo partidos como el del otro día. Volviendo al tema ese de tu renovación en el último momento, ¿te llegaste a ver fuera del equipo que se te pasaba por la cabeza en esos momentos? No, yo estaba tranquilo, yo sabía al final eso se hace igual un poco largo pero es porque estás hablando con el club, ellos hablan contigo pero bueno, fue todo con normalidad y pues se decidió así y todos muy contentos. Enric, para muchos equipos, la mayoría han jugado dos partidos pero supongo que este descanso a vosotros os viene bien porque acumuláis ya también una pretemporada más larga y con seis partidos oficiales ya. Pues sí, sí que nos viene bien la verdad para coger fuerzas para la siguiente etapa que viene que son de muchos partidos y sí que pues sobre todo acabar como con el objetivo de UEFA de estar en grupos y de estar con cuatro puntos en liga pues este paro nos viene muy bien. ¿Cómo valoráis precisamente este tramo ya más amplio de la temporada? Ya no podemos hablar de pretemporada con esos objetivos cumplidos. ¿Cómo, al margen de eso, cómo valoráis a nivel de juego el equipo? No sé si estáis cogiendo ya un poco los nuevos conceptos que os quiere meter el nuevo técnico. Bueno, yo creo que poco a poco sí que se van viendo esos conceptos y sobre todo es lo que tú dices que nosotros cojamos los conceptos que quiere Cuco. Poco a poco yo creo que sí que el equipo cada vez está un poquito mejor y es lo que todos pretendemos que esto vaya más. Hola Enric, tú has tenido a Cuco Ciganda en tres etapas distintas, ¿no? Le tuviste en el Bilbao Atleti hace cinco años me parece, luego le tuviste el año de segunda, le tienes ahora. ¿Le ves igual que esas veces o ha cambiado? Hombre, al final tal como obviamente ha cambiado, pero porque al final él también se tiene que adaptar a nosotros, pero él sigue siendo el entrenador que era, de muy exigente, de pedir claramente lo que quiere de nosotros y de intentar exprimir lo máximo de sus jugadores. Eso creo que es lo que él tiene y lo que sigue demostrando hacia nosotros. ¿Y luego a nivel personal cómo afrontas tú la temporada? Porque es verdad que sueles contar con pocas oportunidades y no sé si tienes ese sentimiento de tener que demostrar que sí vales para estar en el atleta y que mucha gente lo pone en duda. Bueno, yo creo que eso al final el que decide si valgo o no es el entrenador y yo creo que yo trabajo los entrenamientos para que pueda contar conmigo siempre en el once y yo creo que sí que valgo y la decisión luego de ponerme o de no es del míster. Hola Enrique. De todas maneras, el otro día en Eibar el técnico mandó un mensaje muy contundente y explícito en torno a cómo tiene la cabeza él respecto al reparto de minutos y oportunidades. Eso me imagino que lo recibiríais los jugadores que menos habituales en los equipos iniciales con mucha ilusión. Bueno, al final nosotros sabemos lo que estamos trabajando día a día y yo creo que ahí se vio un poco cómo está trabajando el equipo, que realmente puede jugar cualquiera y que realmente el equipo puede dar su fruto, que yo creo que en Eibar el partido como lo exigía y como era con los jugadores que sacó creo que el rendimiento del equipo fue bueno. Lo que es habitual en las últimas temporadas es ver a un jugador como Miquel Valenciaga con 40 y pico, 50 partidos en una temporada. Tú como opositora a ese puesto, me imagino que pretendes entrar más en esa quiniela y que haya un reparto de partidos porque la temporada es muy larga además. Sí, la temporada es muy larga. No sé si el reparto es con Valenciaga o no, pero es lo que yo sí que tengo claro que yo quiero disputar más partidos. Cuando has tenido la opción el año pasado, con algún gol incluso importante como el Camp Nou, eso te da fuerzas para saber que vas a estar ahí en la pomada, ¿no? Sí, yo al final es lo que digo. Yo creo que la temporada pasada, aunque no tuve muchos partidos, muchos minutos, yo creo que con mis participaciones sí que estuve contento. O sea que yo creo que puedo dar más y creo que este año es mi intención, seguir mejorando. Estaba recordando el otro día que hace dos años con el Bilba Atleti, un día que saliste a Zona Mixta a hablar, dijiste que los dos años anteriores, o sea, tu primer año en el primer equipo y el año de Mallorca no habían sido muy fáciles, entonces que no era difícil cambiar de mejor. No sé si estos dos años has cambiado esa opinión, has cambiado mejor, imagino que sí. Hombre, sí, yo creo que sí que estoy mejor. Al final, pues hace tres años, obviamente tenía 22 años, ahora tengo 25, poco a poco vas madurando más y sobre todo haciéndote a la primera división. Al final, tener partidos o jugar más partidos, eso hace que tú madures como futbolista y creo que eso ya lo tengo cogido. Hablas de madurar como futbolista, a nivel de juego, ¿en qué crees que has podido madurar? Pues a nivel de juego creo que físicamente, pues obviamente ya soy un poco más fuerte, más agresivo y sí que creo que ahora mismo pues estoy, yo me encuentro bien para poder disputar los minutos o los partidos que considere Cuco. En nada, cuando volváis, tenéis ya, empezáis Liga, empezáis Europa League, el día 14 ya hay primer partido contra el Jerta, estaréis vendiendo ya poco a poco algo de ellos, pero bueno, se presume como el rival más complicado y encima en su escenario de primer arranque es una semana también importante para preparar este partido. Sí, bueno, la semana final que viene, pues, o sea, que viene de partido sí que es importante, sobre todo porque viene el primero en Girona y luego tenemos los partidos de UEFA. Bueno, pues el descanso es lo que he dicho antes, que nos irá bien para preparar esos partidos y pues coger o empezar, digamos, el parón con mucha fuerza. Bueno, eso al final la decisión la tiene Cuco, pero lo que yo tengo claro es que yo los entrenamientos voy a rendir al máximo nivel para que él pueda confiar en mí y que no tenga ninguna duda que si me tiene que poner lo voy a rendir como tengo que rendir. Me decías antes que habías hablado con Cuco, que sería tu valga para que te quedaras, ¿qué es lo que pide exactamente? O sea, te quedas, pero tienes que darme esto. Bueno, al final él no te dice me tienes que dar esto, pero sí que está claro que es lo que pide como a sus jugadores, yo creo que lo que me pide a mí pedir a los demás es que tengamos personalidad, que si estamos aquí es por algo, entonces que seamos fuertes nuestras facetas que tenemos muy buenas y que las que no tenemos tan buenas, pues que sigamos ahí intentando y mejorándolas. De momento no te hemos podido ver como central, me imagino que estoy preparado también para rendir en esa posición, si se da a la hora. Sí, yo siempre me defino como que en esas posiciones de central o lateral o incluso interior, como el año pasado sí que me siento cómodo y no tengo ningún problema en jugar en esas posiciones, sobre todo porque me gusta y creo que puedo ayudar al equipo. Muy bien, este es el que se va a dar, si te casco, te casco.